¡Ai, te vamos a mezclar! ¡Hasta te peque Michoacán! Yo soy el capulinero que a cada año vengo aquí Vengo de tierras lejanas, desde San Luis Potosí Yo soy el capulinero que a cada año vengo aquí Vengo de tierras lejanas, desde San Luis Potosí Ya no siembro capulines porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes, porque eres capulinero Ya no siembro capulines porque los marchita el hielo Solo en tu huerto los tienes, porque eres capulinero Ya con esta me despido, ya se va el capulinero Por eso cantando digo, yo a tu amor es el que quiero Ya con esta me despido, ya se va el capulinero Por eso cantando digo, yo a tu amor es el que quiero ¡Suscríbete al canal!